¡Hola muchachos! ¿Qué tal? El día de hoy estoy con mi novio Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chavos? Tenemos algo muy, pero muy importante que queremos contarles. Bueno, como pueden ver aquí, este... Le propuse matrimonio a mi hermosísima novia, queridora, acompañante de toda la vida. Bueno, de una parte de tu vida. No de toda la vida, porque no estoy contigo desde que es tan chistoso. Ah, bueno, sí. Pero sí, muchachos, nos vamos a casar. Y, pues, nada. Esa es la noticia que queríamos contarles el día de hoy. De hecho, ya se los había mencionado por Instagram. Ya les había comentado por ahí. De hecho, les subí un videíto también. Y, pues, nada. El día de hoy también queremos contarles. El día de hoy también queremos... Como sucedió todo. Fue un poco chistoso, la verdad. Sí, fue bastante chistoso, debo decirlo. Y sí, les queremos contar cómo fue el día que Jesús me propuso matrimonio. La verdad es que no me lo esperaba para nada, de verdad. Pero bueno, aquí vamos a empezar. Bueno, pues, todo comenzó cuando estábamos en mi pueblo. Jesús se pasó la Navidad con mi familia, en mi pueblito. Y, bueno, pues, él estuvo ahí... ¿Cuántos días estuviste? Estuviste bastantito tiempo. Desde el 25 me fui para... Desde el 25 hasta como el día 4 de enero, por ahí. Y el 27 de diciembre, sí, de diciembre. Bueno, ese día fue el día que él me propuso matrimonio. Pero un día antes, bueno, para esto, un día antes nosotros teníamos pensado salir, pero, o sea, algo como muy casual. Como ir a cenar, vaya. De hecho, teníamos pensado en ir a cenar. Y yo creí que ahí él me iba a dar el anillo. Porque para esto, el día 28 de diciembre ya teníamos programada... Bueno, ya habíamos platicado. ¿Mani quieres decir algo? Sí. Primero que nada, llegué el 25 y, pues, yo desde antes de llegar ya estaba hablando con diferentes personas para ponernos de acuerdo de cómo lo íbamos a organizar. Para no hacer ese encuentro tan largo, nada más las personas que había solicitado al principio, pues, no estaban muy ocupados. No me respondían porque era Navidad y todo. Bueno, perdón, era Año Nuevo y todos tenían muchos eventos que cumplir. Bueno, esto yo no sabía nada. Solamente, entre paréntesis, no sabía nada. Bueno, en el movimiento no sabía nada. Pues, total, ahí anduve buscando yo por mis cuentas. De repente, tuve que ir al lugar. Tuve que buscar por separado todo lo que necesitaba, como yo lo tenía imaginado. Y, pues, bueno, este, para lo que yo vi, y yo creo que estuvo muy bonito, este... Y yo sé que a Evelyn también le gustó. Bueno, sí, la verdad, sí. Les digo, o sea, no me lo esperaba para nada. O sea, no sé, yo creí que iba a ser como en una cena. O sea, yendo a cenar a algún lugar y que ahí me lo iba a dar. Pero jamás me imaginé que fuera a preparar como que toda esta sorpresa en sí. Jamás me pasó por la cabeza, se los juro. Pero bueno, el chiste es de que el día que, el 26, habíamos quedado de ir a cenar. Entonces, yo creí que, pues, ahí me iba a dar el anillo y todo. Así que me fui bien arreglado. Y, bueno, para esto, él había salido con uno de mis primos. Bueno, con... Sí, se podría decir que es mi primo porque es el esposo de mi prima. Entonces, él había quedado de salir con él. Hicimos, o sea, nos pusimos de acuerdo. Pero, este... O sea, necesitábamos organizar algo. Yo trataba que fuera lo más, este... Más... ¿Cómo se podría decir? Más discreto. Que nadie supiera. Más discreto posible. Para que Evelyn no se diera cuenta, ¿verdad? Sí. De repente una vez Evelyn me dice, ¿a dónde vas? Por un cepillo de dientes. Ajá. Este, oye, pero esto es tu cepillo de dientes. Y yo de que, ah, es que necesito algo nuevo. Ah, sí. Eso ya está muy usado. Sí. Y yo me quedé así como, ¿qué? Oh, ok. Y la mujer te acompaña y dice, no, 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 no me acompaño. Yo voy solo. No te preocupes. Total. Fue muy chistoso. Fui solo, me tardé un rato. No me acuerdo cuánto me tardé. Alante, o sea, se tardó como unas tres horas. Si no es que más tiempo. Por un cepillo de dientes. Eso fue el 26, ¿no? Ajá. Fue el 26. Yo estaba como que, ok, creo que ya se tardó demasiado para ir por un cepillo de dientes. Pero para eso, yo me tardé, estaba desde que llevando, pues, era como, no sé, velas, una botella de vino, pues, para la ocasión que iba a ser el siguiente día. O sea, todo dejarlo preparado para el siguiente día, ya está listo, ya nomás esperar la hora. Bueno, pues, en eso que regreso y acá su amiga Evelyn, este, pues, estaba súper vestida, o sea, muy vestida que andaba. Porque, bueno. Yo le dije, oye, pues, este, llegué, yo andaba con unos pantalones con muchas bolsas, una camisa de manga corta, y, o sea, andaba así nomás. Bien casual, la verdad. Este, de repente llego, un poco sucio también, o sudado, pues, porque andaba haciendo mucho movimiento. Y llego y Evelyn, wow, bien vestida, con su espalda. Con un vestido. De hecho, el vestido que me puse en la propuesta, ese mismo vestido me lo había puesto un día antes, porque, pues, según íbamos a ir a cenar. Íbamos a ir a cenar a los tacos para eso. Ah, pero sí, no, me confundí, no, era, ese día no fue cuando Jesús se fue con el esposo de mi prima. No, ese día fue un día después, pero, bueno, ese día fue cuando me dijo que iba a por el cepillo de dientes, pero ya me había dicho de que arréglate porque vamos a ir a cenar y que no sé qué. Entonces, sí, yo me arreglé y me súper arreglé, peiné y todo, me eché en el pelazo, no, hombre. Me puse toda la empalizada, la enjarrada. Y cuando llegó Jesús fue como que, ¿a dónde vas vestida así? Nada más vamos por unos tacos, o sea. Este... Fue mucho esto, ¿no? Sí, no, llego y de que, no, pues, está bueno, pues a lo mejor quieras ver, es muy presentable, o sea, no sé, no sabe a quién se puede topar en la calle. Y, pues, está bueno, yo no dije nada, no hay problema, si quiero ir así, pero ella, pues, como ella sienta más a gusto. Ajá. Pues yo andaba acá, había todo tirado. Pues yo me aguité, yo me aguité, porque yo dije, bueno, pues, creo que me voy a cambiar, a lo mejor, no sé, yo me sentía como que, no sé, muy arreglada y él como que más casual. Entonces dije, tal vez como que andamos un poco disparejos, mejor yo también me pongo unos jeans, una blusita, un suetercito y ya, me voy así. Entonces me fui a cambiar, porque como que ya no me sentía tan cómoda con lo que traía puesto y, pues, muchachos. Yo, con un chorro de hambre, este, llegamos al lugar riquísimo, no, manches, son esas tostaditas, este, lechuguita, papita, ¿no? Estaba riquísimo. Tacos blanditos, ¿no? Así los tacos. Tacos blanditos, tostadas, sopes, todo muy sabroso, la verdad. Llegamos y, pues, este, a ver, coméntales a todos lo que pensaste. Pues yo, pues, nunca pensé que ella pensara eso, o sea, dije, no, pues, a lo mejor, no sé, no creo que piense eso. Pero, pero bueno. O sea, sí te, sí te pasó por la casa, como que, ay, de seguro, esto, me anda preparando para que le dé el anillo. Sí me pasó, pero no le tomé, o sea, no, no tomé tanta, como que, a lo mejor, como que, no, no pensaba que pensaras muy bien eso. Bueno, esto, o sea, yo ya me lo esperaba, o sea, yo no sabía qué día exactamente iba a ser, ni en qué momento exacto, pero ya me lo esperaba porque, como les digo, Jesús y yo ya lo habíamos platicado, pero no habíamos platicado sobre, sobre la propuesta, sino más bien sobre la pedida de mano, de que sus papás iban a hablar con mis papás el día 28 de diciembre. O sea, esa fecha ya estaba como que programada para que mis papás y sus papás, pues, platicaran y ya está, en todo ese arroyo. Es una tradición, es muy común de donde somos nosotros. Entonces, pues, se supone, bueno, creo yo, la verdad, no sé, y Jesús tampoco estaba muy seguro que, según yo, sí, así, ¿no? De que, o sea, tienes que, tienes que dar el anillo antes de la pedida, algo así. Si tiene que dar el anillo, pues, si te dice que no, pues ya, para que lo hayan soltado. O sea, creo que sí es la manera que funciona. Creemos que sí es para sí. Tampoco no sabíamos, no sabíamos mucho, y yo menos, de cómo funcionaba todo esto. No teníamos ni idea, sí, que preguntaban a todo el mundo, Jesús, a sus primos, a mis primos, y así, de qué era primero, y así. Después de eso, pues, como les digo, ya sabía yo que, pues, él me iba a dar el anillo, pero como no sabía cuándo, no sabía ni a qué hora, ni en qué momento. Entonces, todo era como que así, de que todo el momento estaba como que, ay, ¿a qué hora me lo va a dar? ¿a qué hora me lo va a dar? Pues nada, muchachos, llegamos al lugar y todo, entonces Jesús traía unas cartas en la bolsa. O sea, nos sentamos, ¿verdad? Nos sentamos, y luego Jesús saca sus cartas, de verdad, y empieza a jugar, de que sus trucos de magia, porque ahorita anda con todas sus trucos de magia, de verdad. Hacemos jugando, pues, fue muy padre. Y pues nada, empezó a hacer sus trucos de magia, y yo dije, aquí me va a dar el anillo, aquí me lo va a dar. Hombre, pues pasó el tiempo, pasó el tiempo, y nunca me dio nada, y yo así como que, bueno, creo que no es el momento todavía. Pero estuvo muy raro, porque ya después, o sea, comimos y todo, y cuando ya terminamos, dos muchachas se iban pasando por ahí, vendiendo pies. Y él casi nunca compra postres, porque la verdad, come muchísimo, y siempre termina de que bien lleno, y nunca compra postres, siempre es como que, no, postre no. Y ese día, justo ese día, sí compró dos pies. Entonces, yo lo que pensé fue que, ok, compró dos pies, él nunca compra postres, al final de la comida, ok, esto está muy raro. Y yo, pues, obviamente, de ingenua, dije, seguro que metió ahí el anillo en esos dos pies, se puso de acuerdo con las muchachas. No se rendía todavía, estaba de que ese mismo rato. Ya sé. Y que ese día tiene que ser a fuerza, pero bueno. Sí, sí, la verdad, sí, hasta aquí, no, aquí me lo va a dar, aquí me lo va a dar. Hombre, muchachos, ya, no, no me dio nada, oigan, no había nada en el pie. Él estaba comiendo y dije, ahorita me va a ofrecer, ahorita me va a ofrecer. Hombre, nunca me ofreció nada. Nunca me dijo de qué, oigan, ¿qué es eso? Estaba muy rico. En eso, este, total, ni en la, ni en el juego de barajas de que le aparecía la carta que ella pensaba, ni en el postre apareció. Y, pues, ya me imagino que se aguitó un poquito cuando íbamos de salida. O sea, que no fue, no pasó lo que yo esperaba. No, pues, ya, o sea, yo la verdad no me imaginaba nada de eso, está, sino que llegamos a la casa, todo bien. Al siguiente día, ya me estaba comunicando con la prima de Evelyn, le estaba, le dije que, pues, de que debemos hacerlo a estas horas, este, que se ven estas horas, porque yo a las ocho y media, ya, para que esté Evelyn ahí. En plan, tal, fue una visea. En eso, cuéntale con tu prima. Ya de cuenta que ya teníamos, yo tenía que a las ocho y media, tenía que estar ahí. O sea, que pasara por Evelyn como a las siete, porque a veces Evelyn se tarda bastante. Y, pues, capaz si no voy a llegar a la hora, ¿sí me entiendes? Y yo iba a estar esperando ahí las cosas que tenía ahí, ¿verdad? Para esto, mi prima me había dicho que se quería salir con ella en la mañana. Me mandó un mensaje y me puso de que, oye, Evelyn quiere salir con nosotros, vamos a hacer una fiesta, cumpleaños. Creo que el hermano de su hermano o el papá de su esposo. No me acuerdo, el hermano de su hermano, no. El hermano de su esposo o el papá de su esposo, algo así me dijo ella. Que le iban a organizar una fiesta y que no sé qué, que se quería ir y que vean todos mis primos. Todos mis primos iban a ir a la fiesta. Entonces, yo dije, ah, bueno, pues seguro va a ser el grande, va a estar acá la pachanga bien a gusto. Se va a poner bueno el ambiente. Pero no era preciso, o sea, no era una fiesta en sí, sino más bien que Jesús me tenía algo preparado y yo no sabía. Ya de que sea, solo presa se supone, ¿verdad? O sea, mi novia se había puesto de acuerdo, bueno, Chu ya se había puesto de acuerdo con mi prima. Total, de que me manda un mensaje de que, oye, va a estar a la fiesta y que no sé qué. Y estaba como que muy insistente mi prima en que yo fuera a la fiesta. Entonces, dije, ok, esto es como que mucha insistencia, más de lo normal. Dije, bueno, pues también voy a aprovechar el tiempo que estoy aquí, que estoy con mis primos para salir con ellos. Entonces, ya le dije, bueno, pues está bien, voy. Y pues sí, le dije, sí, jalo, jalo a la fiesta. Me empezó a jalar la cabeza, horrible, trae un dolorón de cabeza así, inmenso. Y Jesús iba entrando al cuarto y me dice, ¿estás bien? Y que no sé qué. Y yo así de que, no, es que me siento mal, creo que siempre no voy a ir a la fiesta. Yo creo que me voy a quedar y así. Y Jesús estaba de que, dijo, ¿cómo? ¿No vas a ir a la fiesta? Y yo, ¿cuándo vamos? Sí, como que tratando de darle por su lado. Sí, dijo Jesús, bueno, pues si no quieres ir, pues está bien, no te preocupes. Y yo, sí, amor, es que me siento un poquito mal, me duele la cabeza. Le voy a mandar un mensaje a mi prima que siempre no. Entonces, como a los cinco minutos, algo así, me dio un mensaje de mi prima de que, ¡Ey, no vayas a decir que no! Que siempre no vas a ir y que no sé qué. Pero dije, bueno, voy a ir. También quería convivir un rato con mis primos. Y, pues nada, muchos días, como a las ocho, mi prima quedó a pasar por mí. A esa hora llegó. Primero había quedado a pasar como a las siete, pero nunca llegó a esa hora. O sea, me dijo, oye, ¿sabes qué? Se me hizo un poquito tarde, paso por ti como a las ocho, ocho y media. Y, pues, sí, paso a esa hora. Y cuando llegó por mí, yo, pues, ya andaba lista, andaba acá. Y, pues, ya saben, lo que me había puesto un día anterior. Y, pues, ya, este, me subo a la camioneta de mi prima. Yo, obviamente, ya me he ido antes de eso. Ah, sí. Para esto Jesús ya se había ido. Yo le dije que le iba a ayudar al esposo de su prima a subir unas cosas para llevarlas a la fiesta. Le dije que ella la veía. Total, yo andaba acá también otra vez como, o sea, así como andaba el día de los, casi creo como el día que andaba el día de los, que fuimos por los tacos. Pero ella tenía la ropa en el lugar para cambiarme ahí, para estar preparado para la ocasión. O sea, el lugar literal estaba bien cerquita de donde iba a ser la propuesta. Sí, estaba como a dos cuadras, literal, de verdad. Pero le dije a la prima que le vendara los ojos para que llegara, o sea, no se diera cuenta. Desde que yo subí a la camioneta, estuve un buen tiempo dando la vuelta en la camioneta con los ojos vendados. Se ve que empezó. Ajá. Él va para un rancho, no sé, bien lejos, pero pues no, era como cuatro cuadras. Ajá, me subí a la camioneta y mi prima me saluda de que, ¿eh? ¿qué onda? Ya teníamos un buen de rato que no nos veíamos, entonces ya nos saludamos y todo. Y luego en ese momento que me vende a los ojos, me dice, ¿alguien te tiene una sorpresa? Y me pone de que la vende a los ojos. Y ya empezamos de que a dar un chorro de vueltas. Y así como que estaba nerviosa de que, ¿qué está pasando? Dios mío, no sabía ni qué onda, de verdad. Entonces, pues ya duramos como 15 minutos, oigan, de verdad, o sea, dando vueltas ahí en mi pueblito y así. A mí se me hizo muy raro porque pues mi pueblito no es muy grande, o sea, es una ciudad pequeña, pero no es muy, muy grande como para, no sé, llevarte a un lugar que esté a 15 minutos de distancia más o menos. No me imaginaba que era como que en un rancho o algo así. Entonces ya cuando íbamos, no podía, no podía haber nada, obviamente, porque pues traía la venda, pero yo estaba así como que, ¿qué está pasando? Y escuchaba como que había personas ahí, o sea, me bajo de la camioneta, entro a este lugar, mi prima me traía agarrada de la mano y cuando voy caminando hacia adentro, se escuchaban así como que voces, pero como murmullos, vaya, no voces, sino como murmullos. Entonces yo dije, yo creo que aquí ha de haber mucha gente. Entonces pensé que ahí era la fiesta, o sea, yo seguía imaginando que había una fiesta, o sea, nunca me imaginé que nada más fuera como que un momento privado entre él y yo. Jamás me pasó por la cabeza. Yo siempre pensé que estábamos en la fiesta y que seguro que ahí estaban todos mis primos y que me iba a quitar la venda y ahí iban a estar todos. Pero no, muchachos, esto fue algo muy bonito, muy, pero muy bonito, porque fue como que nuestro momento entre él y yo, fue como que algo muy íntimo y la verdad, quedé súper impresionada con todo lo que hizo él, de verdad. Cuando me quitó la venda de los ojos, según esto, había música. Y sí, sí había música porque, bueno, mi prima grabó un video con su celular, pero yo no me acuerdo que había música del shock en el fin de entre. O sea, yo no lo podía creer, estaba totalmente así como que, o sea, me quedé muy, muy impresionada en el momento. ¿Y tú qué pensaste? Bueno, pues yo también andaba nerviosa. Llegó Evelyn y la puse enfrente de unos globos que decían, nuevos juegos grandes, que se llaman Mary Me. Y ayudé con la, yo hice la decoración porque yo me traje todo, o sea, literal, yo me encargué de eso. Y luego pues le dije a un señor que tocara saxofón que se encargara de, pues, de poner una balada bonita para la ocasión y así. Y total, pues llegó Evelyn, estaba parada enfrente de mí y nos pusimos como que entre el, ya ven que está Mary y luego está un espacio y luego mí, pues ahí nos pusimos entre ese espacio y ya empezó a quitar, quitar su, su venda, venda. Y ya en eso empieza a tocar el, el músico, el saxofonista. Estuvo muy bueno. Y pues en eso, este, agarré sus manos, minté, batallé para sacarme una cajita que traía en mi saco. Ajá. Bueno, sí, en el saco. Sí, en el saco. En el saco, ¿verdad? Traía en el saco, le agarré su mano, mano, ¿cuál es la mano? Es también la mano izquierda. La mano izquierda, primero le pregunté, ¿te quieres casar conmigo? Y por cierto, no me respondió. No le respondí. Ah, te lo juro, entonces no me ha respondido. Ay, mi amor. O sea, yo, o sea, nomás estaba de que, uh-huh. Nomás fue como que, pero es que de verdad, o sea, no lo podía creer, estaba, o sea, entré en un estado así de shock completamente. Y yo tampoco puse mucha atención en ese momento porque yo también andaba nervioso. Ajá, y me dio el anillo de que luego me lo puso. Fue como que, ok, sí, sí. Bueno, y todo parecía indicar que sí me dio el sí. Ya saben, abarazos, besos, música y la poca gente que estaba ahí. Pues más que nada como los dueños del lugar donde estábamos y pues también los organizadores, los que le ayudaron a Jesús y mi prima y pues la persona que nos tomó las fotos y pues el músico. Éramos prácticamente poquitas personas ahí. Pero sí, ya después entramos como que a un lugar donde era como una tipo cena. Había una mesita roja súper bonita, de verdad, todo estaba súper lindo, decorado. Él lo decoró todo demasiado bonito, muy romántico y tierno. Sí, recibí un poco de ayuda, honestamente. También de las personas del lugar, la verdad, me ayudaron bastante. Muchas personas de las que yo organizaron me quedaron mal y ellas no. No, mis respetos. Muchas gracias por su ayuda y por hacer ese momento muy especial para mí y para mi mujer. Pues bueno, amor, y luego de ese momento pasamos a... Pues también ya he programado una cena. Fuimos caminando e hice un caminito con velas. Está hermoso, de verdad. Súper bonito. Y pues nada, ya me llevó así que caminando por ese caminito así lleno de puras velitas. O sea, lo que alumbraba eran las velas y se veía hermoso todo. Y ya pues nos sentamos de aquí en la mesita y así. Y luego nos trajeron como un... Bueno, era una cena con tres entradas, ¿sí? Sí, era una cena de tres tiempos. Tres tiempos, Ander. Este, y también nos estaba tocando el músico. Y pues, ya saben, una botella de vino, flores alrededor. También había luces, pero muy pocas. O sea, nada más para el momento se viera más romántico, se podría decir. Pues nada, así fue como sucedió todo. La verdad es que estamos muy felices los dos. Estamos muy, pero muy felices. Y pues comienza una nueva etapa en nuestras vidas. Este año lo estamos... Muy importante. Este año estamos viéndonos dónde va a ser la boda y qué fecha. O sea, todavía no tenemos nada establecido al 100%. Ahí les vamos a traer como quiera cualquier cosa que suceda. Cualquier detallito que surja, nosotros les vamos a estar anunciando ya sea por aquí o por mi Instagram. Pues si me quieren ir a seguir. Y pues Jesús no tiene Instagram. Yo no, una vez estuve en Instagram. Sí, pero nada más tiene una foto. Nada más tiene una foto. Yo salgo con los ojos de ranza ya. Ella nunca volvió a bajar a Instagram. No tengo, la verdad, ni modo. Es que casi no lo usan. Pues bueno, este, como pueden ver, ya estoy comprometida para todos los chavos que le quieren tirar la onda. Están un poquito grandes. Oh, sorry, my friend. Todos los primos de por allá, saludos. Están viendo este video. Hola, primis. Los queremos mucho. Les mandamos muchos saludos. Próximamente nos veremos por allá. Así es. Pero bueno, muchachos, creo que eso es todo, ¿verdad? Yo creo que... Sí, amor. Por lo pronto, sí. Eso es todo por el video del día de hoy. Les vamos a estar dejando los clips de la propuesta de matrimonio. Y pues, eso es todo. Bye. Hasta luego. Que estén muy bien. ¿Hay un escalón aquí? Sí. Ok. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!